Ninguna arma contra mí prosperará, tú eres mi escudo, papá. Ninguna arma contra mí prosperará, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza y me hace volar. Hola, un saludo muy grande, soy Priscila de Cerrando, les saludo desde Quito, Ecuador, y quiero animarles a todos ustedes, estoy aquí con Elaine en el programa Compartiendo la Visión y quiero que vean esta canción hermosa, escondida en su presencia, que será de mucha bendición para ustedes. El próximo martes a las 8 de la noche, un programa hermoso, acompáñenos, le va a encantar. Tú eres mi luz.